La muerte me arrebató A mi hijo Javier Morales Él fue mi segunda voz Y primera de implacable Su vida se le acortó Cuando él iba floreciendo Gratos recuerdos dejó En la música y el canto Que ahora le cante al creador A mi Dios le estoy pidiendo Ay que triste realidad Es perder un ser querido Perdí a mi madre y papá Dos hermanos, ahora mi hijo Este golpe fue fatal Por poco ahí pierdo el sentido Y a mi Dios se lo llevó Porque a él pertenecía Al cielo imploro perdón Por sus faltas cometidas Si aquí dejó algún rencor Creo que pagó con su vida En las manos del Creador Mi hijo estará muy dichoso No siento ningún rencor Mi Dios lo tendría dispuesto Perdona a mi hijo Señor Y a los que hirieron su cuerpo Esos gabachos desalmados Y racistas A todo el mundo ya nos quieren pisotear Según que quieren controlar los terroristas Pero nosotros solo vamos a chambiar Me da vergüenza como a todo mexicano Porque los gringos nos humillan de lo peor Y a las fronteras las vigilan los soldados También un muro divisorio se inició Y a las entradas las vigilan mar y tierra Y por los aires con aviones y radar Tal vez pretenden declararnos ya la guerra Como lo hicieron con Irak y muchos más Si los mojados los gabachos no son nada Porque a los güeros no les gusta trabajar Y el mexicano no se rinde en la jornada No les entiendo porque nos quieren sacar No les conviene a los que forman el Congreso Que formen leyes que les puedan afectar Porque si Osama los atacará de nuevo Nadie del mundo los va a querer apoyar Mi caracuaro querido Ya me voy y no me despido Pues muy pronto volveré A bañarme en tu río A pasearme por tus calles Donde pase mi niñez Rinconcito con sentido Donde voy siempre te llevo En mi mente y corazón Hasta en Estados Unidos Con cariño te recuerdo Y suspiro con pasión Tiquicheo y tu santla No cupétaro y huetamo En mi mente siempre va Virgencita de San Lucas Cuídame y pronto regreso A mi lindo Michoacán Bellos pueblos de mi estado Me traen muy lindos recuerdos Nueva Italia Y si cuida Paso por Villa Madero Cuando voy para Morelia Puro a pan y a pan sin gas Mi tacámbaro lucido Que bonito es tu ricato El ingenio en puro ara Churumuco mis amigos Vámonos por la huacana A porturo irá a bailar Tiquicheo y tu santla No cupétaro y huetamo En mi mente siempre va Virgencita de San Lucas Cuídame y pronto regreso A mi lindo Michoacán Música 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 De Chicago había llegado Traía bastante dinero Supo que había una tapada En Acapulco guerrero Traía un gallo colorado Con placa del extranjero Música Le dijo a los dos partidos Este no tiene compadres Tiene de Estados Unidos A que conozcan su padre Traigo dólares conmigo Para poder apostarle Música Que se levanta un viejano Con la sangre algo irritada Con un retinto en las manos Con un retinto en las manos Y una mochila atacada De dinero americano Compostando aquella hablada Música 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 Cuando hicieron las apuestas Dólares de donde quiera Te apostaban al retinto Ya sabían que era una piera Y el del color a un solito Agarraba lo que hubiera Música Música Los soltaron muy parejos Y en el viento se trenzaron Defendiendo aquellos pesos Que sus dueños apostaron El retinto cayó muerto Salió limpio el colorado Música Música Se despide de los jueces También del público entero En una avioneta verde Voló para el extranjero Muchos dicen que fue el diablo Disbrazado de gallero Música Campesino Campesino yo soy por herencia En el campo aprendí a trabajar Mis abuelos labraban la tierra Y mi padre lo hacía por igual Yo también tengo mucha experiencia Desde niño comencé a sembrar Música Con lo que aún no sembraba en el campo Alcanzaba pa' vivir mejor Pero al paso del tiempo a los años Lo del campo va de mal en peor No podremos jamás levantarnos Música Que desgracia para el labrador Música Que tristeza que cada sexenio El gobierno nos va hundiendo más Ya no alcanza para mantenernos La cosecha que ahora se nos da Es por eso que hacia el extranjero Música Mucha gente tiene que emigrar Música Música ¿Qué será de nuestra descendencia? Yo no sé de qué vaya a vivir Los que llegan a la presidencia Aseguran su buen porvenir Esa gente no tiene conciencia No les duele mirarnos sufrir Música Es bonito el trabajo del campo Pero así no tiene caso ya Si por nada uno se anda matando Creo que ya no conviene sembrar Es por eso que yo dejé el rancho Música Y me vine para la ciudad Música Se los juro que como quisiera Que volviera la gente de ayer Esos hombres que hicieron la guerra Y lucharon para nuestro bien El país de frontera a frontera Música Otra vez se volvió a componer Música A las dos de la mañana Un gallo fuerte cantaba Anunciaba Anunciaba la salida De dos hombres y una dama Con rumbo a Estados Unidos Música Con una carga pesada Música De alta a Mirano Guerrero Salió Salió una lobo plateada Con destino a California También Las Vegas, Nevada Para entregar puros cuadros Música De negra muy bien prensada Música Llegaron a Sinaloa Revisión Revisión de Villa Unión Las cosas se complicaban Un coronel les gritó Bájense ya de la troca Música Y uno al otro se miró Música La dama muy atrevida Al coronel le sonrió Le dio un beso en la mejilla Y paró la revisión Y así fue como la lobo Música Hasta Sonora llegó Música Llegaron a Sonorita Música Entraron a revisión Antes que hallaran el clavo Música La dama le aceleró La dama le aceleró Casi volándola al lobo Música Hasta Tijuana llegó Música La troca ya fue encontrada Música Quemada en un callejón Los dos hombres y la dama Cumplieron con su misión Esa gente de guerrero Trae valor y decisión Música 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 Estado de Michoacán Municipio Turicato De allá es un hombre formal De quien les hablo en mi canto Se arriesga y sabe chambear Música Y a veces vive gozando Música Cruzó hacia Estados Unidos Soñando con progresar Con mexicanos y gringos Trabajando en sociedad Consiguió lo que ha querido Música Y no lo han visto cambiar Música La ley le sigue los pasos Queriendolo investigar Ya se lo han llevado preso Dejándolo en libertad Le achacan rollos muy gruesos Música Sin poderle comprobar Música El Queen y le dicen todos Con cariño y amistad Él llamarse Miguel Pierros Es orgullo paternal Su compadre más sincero Música Fue el difunto churrumais Música Trocas de lujo y las damas Su mayor debilidad Su mayor debilidad Ni problemas ni las armas Es de gran capacidad Como lo busquen lo encuentran Música Es noble tierno y audaz Música Música Antes de mi nacimiento Dice mi padre murió Lo que soy y lo que tengo Fue herencia que me dejó Su valor y su talento Música Y suerte para el amor Y suerte para el amor Música 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 Vagando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Música Música Si quieren que se los digan Música Yo soy un alma sin dueño Música A mi no me falta nada Música Pa mi la vida es un sueño Música Yo tomo cuando yo quiero No miento soy muy sincero Música Música Y soy como las gaviotas Música Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Música Música El día que yo me muera Música No voy a llevarme nada Música Hay que darle gusto al gusto Música La vida pronto se acaba Música Lo que pasó en este mundo Música Nomás los recuerdos quedan Música Ya muerto voy a llevarme Música 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 El día que yo me muera No voy a llevarme nada Música Hay que darle gusto al gusto Hay que darle gusto al gusto Música La vida pronto se acaba Música Lo que pasó en este mundo Música Música No más los recuerdos quedan Música Ya muerto voy a llevarme Música Música No más un puño de tierra Música 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 Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedo Música Música Por las horas inmensas del recuerdo Música Te quiero dedicar esta canción Música Cantando no hay reproche que nos duela Música Se puede bendecir o maldecir Música Con música la luna se desvela Música Y al sol se le hace tarde pa' salir Música Ya no quiero tu amor Ya no te espero Música Música Ya quiero sonreír Música Quiero vivir Música Música Si vamos a gozar yo soy primero Música Música Y al sol que yo les toque han de bailar Música 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 Pa' de hoy en adelante yo soy mano Música Música Solo cartas marcadas has de ver Música Música Y tu vas a saber que siempre gano Música Música No vuelvas que hasta a ti te haré perder Música 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 Cuando yo muera como te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Música 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 Porque se que de morir me de una cruda sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Música Música Todas las noches cuando agarro la botella yo te miro dentro de ella y me pongo a placer Música 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 Al rato siento que me abrazas y me aprietas cual si fuera cosa cierta te amo te amo y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos que empiezan los sufrimientos Música Porque te busco y no estás Música 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 De mis ojos empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Música Música Todas las noches cuando agarro la botella yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Música Música Al rato siento que me abrazas y me aprietas cual si fuera cosa cierta te amo te amo y no es verdad Música Música Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás Música De mis ojos empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Música Música Todo me gusta de ti Música Tu sonrisa, tu mirada, tu boquita, tu nariz Música Desde que te conocí Música Tu imagen traigo grabada y con verte soy feliz Música 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 Tu figura angélica Música Música Despierta tantas pasiones, yo sé que no solo en mi Música Música Te veo o te escucho hablar Música Y me hago tantas ilusiones, me siento dueño de ti Música 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 Con tan solo tu amistad Música Soy muy feliz y dichoso, sabiendo que eres mi amiga Música Y no te quisiera, pero te quiero confiar Música Tu hermosura, me trae loco Música Te quiero más que a una amiga, me gustas como mujer Música Música No te vayas a ofender Música Música Hoy que sabes, cuanto te amo Si no me das tu cariño No me niegues, tu amistad Música Música Tú me puedes comprender Música Si soy siquiera tu amigo Podré seguir contemplando Tu belleza angélica Música 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 Con los trinos de las aves Y repiques de campanas Música Antes de que salga el sol Ya estamos en tu ventana Cantándote mañanitas Escúchalas en tu cama Música Música Ya sea tu santo cumpleaños O una fecha memorable Recibe estas mañanitas En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Padre Te las cantamos contentos Y esperamos que te agrade Música Música Pero ya levántate mi amor A mirar el cielo En esta madrugada Que llena de luz y de color Luce para ti Una bella dorada Música Música Las flores con sus aromas Y los coros celestiales Se han unido con nosotros Para desearte en cantares Que tus penas Que tus penas se conviertan En puras felicidades Música Pero ya levántate mi amor A mirar el cielo En esta madrugada Que llena de luz y de color Luce para ti Una bella alborada Música 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 Música